¿Qué le parece Veracruz, Ernesto Cordero? Pues a mí Veracruz me gusta mucho, me gusta mucho el puerto, me gusta mucho pues toda la zona conurbada, me siento pues muy bien recibido y muy contento, muy contento de estar aquí. Voy a platicar con mis compañeros del PAN, como saben soy precandidato del PAN a la presidencia de México y estoy platicando con mis compañeros panistas de todo el país y hoy me toca aquí en Veracruz, muy contento. ¿Qué posibilidades en reales cree tener Ernesto Cordero de llegar a ser el candidato del PAN a la presidencia de la república? Estamos avanzando muy rápido, yo estoy muy satisfecho de lo que hemos construido y llevo bueno pues viajo los siete días de la semana, estoy visitando a la militancia de todo el país y yo te diría que muy buenas posibilidades, yo me siento muy tranquilo, me siento muy cómodo, estamos avanzando mucho, la militancia está respondiendo muy bien, también los panistas están pues recibiendo un mensaje de orgullo, de dignidad, de defender lo que hemos construido como panistas y también de que el país tiene rumbo y tiene destino y que hay que seguirlo construyendo. Yo me siento muy tranquilo y el cinco de febrero que es la elección interna del PAN, estoy seguro que vamos a tener un buen resultado. ¿Por qué? ¿Por qué Ernesto Cordero quiere ser presidente? Mira Verónico, yo lo que quiero para mi familia es lo mismo que quieres tú y que quieren todo lo que nos están escuchando, quiero que mi familia pues salga adelante, que poco a poco los ingresos muy modestos que tienen muchas familias en México, pues vayan creciendo, la posibilidad de conformar un patrimonio que le darles a sus hijos. Yo quiero que mis familias viven paz y tranquilidad como lo quieren todos ustedes, una paz y tranquilidad de veras, duradera, donde pues tengamos un Estado y un gobierno que defienda a nuestras familias de los criminales y los delincuentes y lo haga de manera efectiva. Ese es el país que yo quiero, el país que yo anhelo y por el cual quiero ser presidente de México. ¿Quién es Ernesto Cordero? ¿Cómo se define a sí mismo? ¿Qué le dice al público radioescucha de XO? Yo soy un mexicano, yo vengo de una familia de clase media, mi papá fue doctor del IMSS y del Issste, ahora jubilado, da clase en la universidad en México, mi mamá fue enfermera, toda su vida trabajó en instituciones públicas y en la universidad, fue maestra en la universidad. Yo vengo de una familia de clase media, pues yo creo que te diría que como muchos en México, donde me enseñaron a salir adelante con el esfuerzo, con la dedicación, con el mérito, con el estudio, y que he tenido, y la vida ha sido muy generosa conmigo, yo he tenido muchas oportunidades de servir a mi país, tengo vocación de servidor público, he sido secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda, y bueno, en los puestos donde he estado, pues siempre he dado buenos resultados, siempre he sido una persona honesta, congruente, de bien, y yo te diría que soy un mexicano, pues que quiere su país, que ve a México como su casa, y que no tiene otra casa, ni tiene a dónde irse, y estoy dispuesto a dar todo por mi casa. ¿Usted se atiende en el Seguro Social o en el Issste, o cómo califica estos servicios? Mira, como servidor público, alguna vez visité el Issste, visité el Issste, el Hospital 20 de Noviembre, en el Distrito Federal, y te diría que en México los servicios médicos hemos avanzado en la cobertura, hoy en México, gracias al Seguro Popular, se tiene, pues casi todos los mexicanos tienen acceso a servicios de salud, pero todavía queda, y mucho que hacer en términos de la calidad de los servicios de salud. Te diría que como secretario de Desarrollo Social visité las comunidades más pobres de México, y si bien hay una clínica y unidad médica, pues no necesariamente está abierta a las 24 horas del día, no necesariamente hay un doctor todo el tiempo ahí, o una enfermera, no necesariamente hay medicinas, y eso es lo que hay que hacer, ya tenemos la cobertura, ahora lo que hay que hacer es que la calidad de los servicios sean buenos, que efectivamente haya personal médico y de enfermería, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y haya medicinas. ¿Cómo evalúa al momento entonces los servicios que presta tanto el IMSS como el Issste, y saber si realmente alguna vez usted se atendió en el Seguro Social, como le preguntaba a Betty, o en el Issste, y si hay voces que hablan de que podrían o deberían desaparecer estos organismos, ¿usted qué dice? No, sería un grave error. Yo, mira, y sí, claro que me atendí, mi papá fue médico del Issste, ahí en la clínica Valbuena, en el DF, y fue gastroenterólogo del Centro Médico Larras, entonces claro que conozco muy bien los servicios médicos del IMSS y del Issste, y los aprecio mucho, sé que todo es perfectible, todo puede funcionar mejor, y hay que hacerlo y hay que dotarlos de mayores recursos. Pues yo creo que sería un grave, hay que darle mayor, hay que darle más presupuesto, mayores recursos al IMSS y al Issste, para que tengan lo suficiente para pagarle bien a las enfermeras, pagarle bien a los médicos, tener medicinas suficientes, estar bien equipados, y dar el servicio que todos merecemos. Son grandes instituciones, sería un gravísimo error desaparecerlas. Ya nos habló de sus padres, su esposa, hijos, ¿qué nos comenta al respecto Ernesto Cordero? Estoy casado con Cristina, Cristina es mi compañera toda la vida, llevamos ya muchos años casados. ¿Cuántos? Cerca de 16 años casados, no tenemos niños, la conocí en la universidad, ella estudió, fue mi compañera de la carrera, y bueno, compartimos el mismo proyecto, nos gustan las mismas cosas, y compartimos pues la posibilidad de que México pueda ser un país de justicia, pueda ser un país cada vez más próspero, un país de paz y tranquilidad. Y mira, somos gente muy sencilla, nos gustan cosas muy, pues como a todos, estar en paz, estar en casa, tener a los amigos en casa, salir al cine, caminar por las calles, y eso es básicamente nuestra vida en familia y somos muy felices. ¿Qué religión profesa Ernesto Cordero? La religión católica. ¿Cree usted en el matrimonio? Sí, claro. ¿Qué opina del aborto? Mira, yo estoy absolutamente convencido en el derecho a la vida. Yo creo en el derecho a la vida, pero también como presidente jamás le impondría mi criterio a nadie. Es una convicción personal, pero tampoco pretendería imponérsela a nadie. Eutanasia, ¿qué opina de esta? De nuevo, yo creo por el derecho a la vida. ¿Qué le dice usted a nuestra audiencia? ¿Qué méritos cree tener para llegar en un momento a la candidatura y a la presidencia de la república? Es una trayectoria que es pública, que está a la vista de todos, donde siempre he sido muy congruente, siempre he sido muy honesto, y también he cumplido a cabalidad las responsabilidades que se me han encomendado y siempre he dado resultados. Y sobre todo también me ha tocado tomar honesta responsabilidad en momentos muy difíciles, y siempre he tomado buenas decisiones y ya están los resultados a la vista de todos. Cuando fui secretario de Hacienda, la economía creció al 5.4%, que es el mayor crecimiento económico en los últimos años, con unas condiciones de inflación muy a la baja, con una expansión del crédito muy importante en el país, con generación de empleos, y poco a poco generando condiciones de prosperidad. Cuando fui secretario de Hacienda, y también fui integrante del Gabinete de Seguridad con el presidente Calderón. ¿Cuándo inició su vida política, Ernesto Cordero? Yo entré a trabajar en el gobierno en el año de 1994. En 1994 yo entré a trabajar a la Secretaría de Energía, y desde entonces supe que yo tenía una vocación de servidor público. A mí eso es lo que me gusta, para lo cual estudié, para lo cual me preparé, para lo cual he adquirido mucha experiencia, que es ser servidor público, y bueno, desde 1994, y muy contento, y muy agradecido con la vida de su oportunidad. ¿Siempre he militado en el PAN? Sí, he sido militante del Partido de Acción Nacional, simpatizante del Partido de Acción Nacional toda mi vida. Yo dirigí una de las fundaciones del PAN, la Fundación Miguel Estradito Urbí, en el año 2000, una fundación de estudios del Partido de Acción Nacional, y me hice militante en el año 2005. Las encuestas, Ernesto Cordero, parece que no le favorecen mucho. Pero las encuestas, afortunadamente, no tienen una capacidad predictiva importante. ¿Cree usted en ellas o no? Por formación, yo estudié, actuaría, que son los profesionistas que hacen las encuestas. Las conozco muy bien, las he interpretado, y son herramientas de análisis muy importantes, pero también conozco sus limitaciones. Y una de las limitaciones de las encuestas, es que no tienen un poder predictivo, no son buenas para predecir el resultado de una elección. Y hay muchísimos ejemplos. Yo creo que son pocos los ejemplos, cuando le han pegado a una elección. Generalmente, siempre se desvían del resultado. Hay muchísimos ejemplos. Mira, te diría, si hubiéramos hecho caso a las encuestas, La Bastida hubiera sido el presidente de México. Si hubiéramos hecho caso a las encuestas, Santiago Kril hubiera sido el candidato del PAN hace seis años, y después Andrés Manuel hubiera sido el presidente de México. Hay muchos ejemplos donde las encuestas no necesariamente predicen bien el resultado de una elección. ¿Qué pasa si el rezo Cordero no queda de candidato a la presidencia? Mira, pues estaré alrededor del que sea ganador, el candidato del PAN rumbo a la presidencia de la República, y estaré apoyando, estaré apoyando muy decidido, como si fuera yo, estaré muy comprometido con ese proyecto. ¿A quién apoyaría en un caso hipotético de que usted no fuera el candidato? ¿A Josefina o a Santiago Kril? Bueno, será un escenario donde después del 5 de febrero, pues ya habrá un candidato del PAN. ¿A quién preferiría? Me daría lo mismo, me daría lo mismo, yo apoyaría a cualquiera de mis dos compañeros con el mismo entusiasmo. Y viendo hacia el exterior, suponiendo que usted gane la candidatura a la presidencia de la República por su partido Acción Nacional, ¿qué opina de López Obrador? ¿Sigue siendo un peligro para México? Mira, Andrés Manuel, por mucho que se quiera reinventar, pues lo conocemos, lo conocemos todos, conocemos su intolerancia por las instituciones republicanas de México, su poca capacidad y convicción democrática. Entonces, bueno, mira, hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que no se pueden reinventar, y en México todos lo conocemos. ¿Y qué opina de Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto es, pues ha gozado de mucha popularidad, pero me parece que nadie lo ha confrontado para ver efectivamente qué resultados de gobierno tuvo, qué tan buen gobernador fue, cuáles son las cuentas en términos de seguridad que tiene que entregar por el Estado de México, cuáles son las cuentas en términos de feminicidios, qué tal funcionaron sus policías, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas de Enrique Peña Nieto que todavía no han sido sujetas al escrutinio público y a la evaluación de los ciudadanos de cómo le fue cuando gobernó. Y eso va a ser algo interesante. Cuando empiece la campaña, bueno, pues Enrique Peña Nieto tendremos que verlo debatir, tendremos que verlo defender su trayectoria como gobernador y tendremos que verlo en una condición distinta. Ahorita ha estado muy cómodo, muy cómodo desde un nivel de popularidad muy alto que no necesariamente va a definir quién es el próximo presidente de México. Ernesto Cordero, sabemos que ya ha hablado usted del tema, pero no podemos dejar de preguntarle. ¿Sigue usted pensando que una familia vive con seis mil pesos mensuales? Nunca lo pensé. ¿No? Nunca lo pensé. Que nos explique entonces qué fue lo que sucedió cuando usted estaba como secretario de Hacienda y al respecto de esto, de los seis mil pesos mensuales. Hice un comentario de que las familias en México tienen ingresos muy modestos como seis mil pesos y que son familias muy luchonas y que con esos seis mil pesos hacen verdaderamente milagros y extienden el gasto para que les alcance para mozos. Y las familias con ingresos muy modestos asumen compromisos de gasto pues que a lo mejor ni nos imaginamos. Y era un comentario en ese sentido. En ese sentido de reconocer pues los buenos administradores y los luchonas que son las familias en México y que precisamente por eso había que mantener la estabilidad económica del país había que mantener la inflación a raya había que preservar la fortaleza de nuestra moneda había que seguir manteniendo la posibilidad de adquirir cosas a crédito precisamente para estas familias.